¡Suscríbete al canal! a quien saludos a quien es todo dale cargamos los estadales ahí los estadales dale cargamos libres los estadales los postes libres están en vivo cállese cabrón sáqueme güey a donde están en vivo todos a ver a ver mira que tal del soldadito cuando vuelve ya regresa pronto ya van rumbo a puertas chabela es revancha esta dale chingada ahí me salgo cabrón acá fuera qué qué cállate pinche el reloj jajajaja hijo de la china a ver si alcanzamos no ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! La Chabela señores La Chabela en las 50 yardas se la lleva ahí con luz Con luz en las 50 yardas Y en las 100 yardas se la lleva ahí con luz Y en las 100 yardas con todos los partidos 50 con luz 100 yardas con todos los partidos La Chabela en las dos líneas ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias.